...por derecha, muy bien lo del Chaka, buscando siempre profundidad. Qué gran movimiento de Orbelín y la idea del Guti de servirle cuando le pasa a Orbelín y después la diagonal, el pase de vida, Pietra, en honor a Jorge Pietrasanta. Ahí está el pase de vida, el auténtico pase de vida y letal Funes Mori para ser el segundo.